Este es un pequeño recorrido del Museo de la Seda, aquí en Fátima. Muy realista. Esta es una recreación de la Segunda Guerra Mundial. Esta fue la primera aparición de la Virgen a los Pastorcillas. Perdón, aquí aparece el primer ángel, del ángel de la paz. Esta fue la primera aparición. Vean que era lista los rostros. Aquí fue el 13 de mayo la primera aparición. Esto fue cuando Jacinta se lo dio cuenta a sus padres. Esta fue cuando María, ¿qué se llama? No, Lucía se lo cuenta a sus padres. Esta fue la segunda aparición. El 13 de junio. Cada 13 de durante tres meses apareció. Mañana se cumple la última aparición. Hace más de 100 y resto de año. Me imagino cómo va a estar mañana. Suerte. Este cuando el párroco de Fátima interroga a los niños. En este caso fue el 13 de julio. En este caso una gran... Ellos sufrieron mucho. Y fue el gran milagro. En este caso fue cuando hizo la última aparición. Un resumen bastante interesante y muy hermoso. Vale la pena. El día que venga. El día que venga. Para que... Lo conozca. Uno de los santuarios de mayor visitación en el mundo. Fátima. Espero que le haya gustado igual que a mí.